¡Ho, ho! Mirando, 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 mirando Pasa el jefe, un huevo ¡Ay! Mierda, casi, tío Pasa ahí Ahí está ¡Joder! ¡Toma! ¿Te gustó eso, eh? ¡Maldito! ¿Qué mierda es eso? ¡Qué mierda es eso? ¿Qué me sigue, tío? Bueno, chaval, estás como una ¡Muñetera, cabra! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estamos hiperactivos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eperactividad a tope! ¡Ok! 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 ¡Vamos ahí! ¡Imparables! ¡Somos imparables, tío! ¡Salto! ¡Bien! ¡Cabina! ¡Mendemoniada! ¡Letra! ¡Ahí está! ¡Badanitos! ¡Cabina! ¡Bien! ¡Cabina! ¡Bien! ¡Vámonos! No sé qué son Como zupats ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Woo-hoo! ¡Baila de victoria! ¡Gente! ¡Sean bienvenidos a la parte número 8 de Donkey Kong Country de Tons. Ahí está. Tanto tiempo sin hacer un vídeo de Donkey Kong Country y ahí le tenemos de vuelta de nuevo. Bien. Bueno, ya, vamos a dejarnos... Bueno, gente, explicaros que estoy volviendo en realidad a volver a hacer la parte número 8 de Donkey Kong Country porque lo grabé a continuación de hacer la parte 7, pero no salió bien el tema porque el micrófono falló. Falló durante la grabación. Y ese fue en plan de que la grabadora de sonido grabó mi voz, pero a mitad de la parte del gameplay el sonido del micrófono empezó a distorsionar mazo y a escucharse cosas raras ahí. Y nada, se estropeó del todo el micrófono. No sé, debo de gritar mucho para que se estropee el micrófono, no tengo ni idea. Y bueno, y eso, me he comprado ahora un micrófono nuevo y vamos a volver a hacer las fases que iban incluidos en la parte número 8 de grabado anteriormente. Entonces las voy a volver a hacer y nada, eso, eso va a consistir en la parte número 8, volver a hacer las partes que no he hecho y si me sobra tiempo voy a hacer partes nuevas que no he hecho todavía. Así que vamos a empezar por topos terribles. Ahí está, vamos a tope. Ah, como extraño este juego de verdad, eh. Lo extraño tanto. Voy a beber agua. Ah, tenía ganas de jugar. Pero es que es verdad, tío, no he tenido mucho tiempo. A ver si... Ahora me voy a organizar un poco mejor porque aún no he terminado la tanda de exámenes de mi universidad. Y voy a intentar organizarme un poco mejor, tío, para... ¡Ay! Para hacer gameplays más seguidos, tío. Hacer un poco de honor a vuestra suscripción, mis queridos suscriptores. ¡Ahí va! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Joder! Ya me acuerdo de este nivel maligno, tío. ¡Malditos topos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que me voy a la mierda! ¡Ay! ¡Madre mía! Dios, qué mal se controla esto, en serio. ¡Aaah! ¡Topito! ¡Déjame pasar! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hielo! ¿Por qué hielo, tío? ¿Por qué hielo? ¡Uf! ¡Cómo odio el hielo, tío! ¡No! ¡Toma! ¡La mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Weee! ¡Cuida la grieta, tío! ¡Vamos cogiendo platanitos! ¡Vamos! ¡Letra! ¡Weee! ¡Ya está la cita, tío! ¡Oh! ¡Cerdito! ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Weee! ¡Que me voy al agua! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Trozo de pulde! ¡Ahí está! ¡Topo la mierda! ¡Oh! 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 ¡Deja de hacer lupins! ¡Maldito topo, tío! ¡Es que apareció del tren! ¡Claro! ¡Claro! ¡No me acordaba de eso! ¡Aaah! La verdad es que promete ser un nivel bastante complicado, pero bueno. ¡Vamos allá, Donkey Kong! ¡Venga! ¡Coger los platanitos! ¡Bue! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a intentar! ¡Ahí está! ¡Mandante nueva mierda! ¡A ver! ¡Aquí ahora aparecen los malditos topo! ¡Toca! ¡Pelotas! ¡Oh! ¡Justo! ¡Uf! ¡Cajando justo! ¡Ay, mierda! ¡La letra! ¡Oh, Dios! ¡El túnel del terror! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Qué precisión hay que tener para esto, tío! ¡Oh! ¡Sube, sube, Donkey Kong! ¡Ahí está! ¡Bue! 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 ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Locas de mierda! ¡Ah! Realmente va a costar esto, eh! ¡Va a costar bastante! ¡Vamos, Donkey Kong! ¡A tope! ¡Venga! ¡Avanza! ¡A monta! ¡Ahí está! Platanitos por doquier... ¡Hola, topitos! ¡¿Cómo estamos? Toma! ¡La mierda! ¡Aaaah! ¡Pero si no me ha dado! Tío... ¡Ya empezamos con cosas raras, tío! No, no me ha dado, tío, no me ha dado Venga, venga, Donkey Kong Vamos a tope, concentración, tío Bueno, si esto empieza a ser demasiado redundante Voy a tener que Volver a cortar el vídeo Y Y ponerlo para cuando me pase Esto Joder, qué precisión tienes que tener, en serio Paso de la letra, tío Está muy abajo Vamos, túnel del terror Sube un poquito para arriba, un poquito No, no demasiado, Donkey Kong Ahora sube un poquito, ahí, un poquito Demasié, vamos ahí Donkey Kong, esquiva los bloques de hielo Esquiva los bloques de hielo, por favor Please, 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 please Bien, bien, ah, uh Ya Vamos Donkey Kong, ahí está Yes Para, para, para Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Como veis, no estoy teniendo tantos fail Como En las, en las anteriores partes Uff Oh Porque no ve, no Veáis Lo que me costó este nivel Al grabar la, la parte 8 fallida O sea No os imagináis Bueno, tengo globos de sobra Monedas de oro de sobra Así que vamos a avanzar A por esta, a esta fase Que ya la hice En la parte número 8 Que es bombas fuera Vamos a ir a tope Vamos Donkey Kong Ahí está Nos soplemos Uy, en la anterior parte No sé si había Ah, no, si Era todo el rato Con el barril Oh, oh Platanitos Y aquí debe haber un combo Ah, pues no Eh, joder Como se soplaba, tío Es que hace mucho tiempo Que no juego Ahí está Vale, vale, vale Y aquí sopla también Sopla Vale Un poquito más cerca Vale Un poquito más cerca Vale ¡Tátele un plátano, tío! Ahí está Camino endemoniado de nuevo Vamos, sato ¡No! Donkey Kong, tío Pero Donkey Kong Ah, tío ¡No! ¿Y cómo saltó eso, tío? ¿Un poco antes? Ahí está ¡Ecole! Hola, Topito ¿Cómo estamos? Aquí Ah, vale Me tengo que agachar ¡Perfecto! Ah, mierda Tenía que haber rebotado con él Y ahí también Me cago en todo ¡Sanito! No me acuerdo de eso, tío Tenía que dar Tengo que dar un salto Muy pequeño, tío Para no darme con el bloque Yeldo de arriba Venga, vamos No, no, no Tarde Tarde, tío Tarde, tarde Tarde Vamos a ver Vamos, Donkey Kong ¡Bacha! Bien Bien Ah, mierda Pero no salta fuerte Vale, vale Perfecto Bien Salto ¡Salto! ¡Salto, pequeño! ¡No! La desesperación Empieza a venir Los niveles de frustraciones Están Están subiendo Están subiendo Están Subiendo Madre mía Vamos, Donkey Kong Ahí está ¡Agacha! ¡Pero se ha agachado! Tío Me va con retraso Me va con retraso De verdad En serio Me voy a comprar Una capturadora nueva Porque esta capturadora Me va con retraso En serio Madre mía Vamos, vamos A tope Ahí está Bien 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 Paso del trozo de puzle Uff Madre mía Perfecto 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 ¡Agacha! ¡No, mierda! No he conseguido la letra Vamos ahí Ahí Pero si he saltado He saltado Que frustración De verdad Estoy sintiendo Ahora mismo Y con la frustración No se puede Concentrar uno ¡Vamos! 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 ¡Ay! Bien, bien, bien Donkey Kong ¡Ya! Perfecto ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Buen 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 ¡Eh! ¡Perfecto! Ahí está ¡Hola, Topito! ¡No, no, no! ¡Topito! Pero ¡Topito! ¿Qué dice a ti? ¡Que soy tu amigo, tío! ¡Que soy tu amigo! ¡No, no, no! ¡No lo haces más! ¡No, no! ¡Uah! 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 ¡No! ¡Agacha! ¡Bien, bien, bien! Donkey Kong ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Vamos allá Concentración ¡Ueh! ¡Ueh! ¡Perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Tengo un control! ¡Tengo un control! ¡Dios mío! ¡Estoy poseído! ¡Estoy poseído, tío! ¡Ah! ¡Buen ¡Agacha! ¡Bien! ¡Agacha! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cerdito! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Agacha! ¡Bien! ¡Agacha! ¡Bien! ¡No! ¡Pero salto pequeño! ¡Pero de nuevo! ¡Eh! ¡Pegado! ¡Un salto pequeño! ¡Juego! ¡No me! ¡Mega trollez! ¡Eh! ¡Okey! ¡Okey! ¡Vale! ¡De acuerdo! Iba a decir No había visto eso Pero sí Lo habéis visto todos Malditos Siempre veis Mis fails Si os quedáis A gustos Pasó el trono En el puzzle Eso no ¡Poing! 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 ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Mirad mis pulsaciones! ¡Tío! Estoy pulsando todo el rato En saltar Tío Es que lo digo de simple tío, mi capturadora va con retraso. Ay, perfecto. Y de nuevo he pasado de la detrás. Ahí está. Vamos ahí Donkey Kong. ¡Ja ja! Volar te va a ser la mierda. Claro, por mirar a lo que le pasaba al topo tío. ¡Bueno, suciao! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buere, muere! ¡Uué! 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 ¡Perofecto! ¡Ja ja! ¡Te pasa la mierda, amigo! ¡Te pasa la mierda! ¡No, pero tío! ¡Takilízate! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Eh! Vale, 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 vale. ¡Ué! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 ¡Dime que sí! Aquí hay algo, ¿no? ¡Jejeje! ¡Ya está! ¡Merezco este premio, tío! ¡Merezco este premio! ¡Venga! ¡Pera, espera, espera! ¡Concentración, tío! No vayamos a liarla, parda. Oye, pues es complicado, tío. No creo que me dé tiempo. ¡Bien! ¡Ah, puta! ¡Argh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, no llego! ¡No llego! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vámos, dockico! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! Es que tengo que usar el sprint, pero como no lo se usar muy bien, pues ahí no tengo combo esta, bueno, muy bien, ok. Ah, tío, que nivel, en serio. Bueno, deciros que tengo los niveles de frustración a tope, a tope. Entonces, no sé cómo va a salir la siguiente fase que voy a hacer, porque llevo 21 minutos de grabación y para vosotros a lo mejor son 10 o 15, depende de lo que haya cortado en este nivel. Así que vamos, dejemos de enrollarnos y vamos con la cueva concurrida. Ahí está, vamos a tope, juguemos. Este es un nivel nuevo para mí. Comiendo mango. Qué rico el manguito. Vamos a tope, don Kiko. Aquí tiene que haber algo, como siempre. Oh, no estaba imaginado. Vamos allá. A ver. Vale, perfecto. Tenemos aquí. Ok, vamos para allá. Combito. Vamos allá a tope. Saltando. 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 Sin parar. Saltando. Y digo, salta. No, tío, no. Eso no. Me va a quedar un platanito. Queda un platanito. Platanito. Ahí está. Colocito de puzzle. Perfecto. Vamos a tope. Soplamos. Sopla. Perfecto. Y esto. Ok. Ignoro esa lámpara. Vale, perfecto. Oh. Están dormidos. Están dormiditos. ¿Estás despierto? Sí, ¿no? O si no, no se pica. ¡Ah! Ahí está. Se han despertado. Oh. Oh. Otra vez, tío. El barril endemoniado. Espera, espera, espera. Por aquí. Por abajo. Bien. Por arriba. Por abajo. Por arriba. Madre mía. Ha faltado poco para eso. Eh, eh, eh. Relax, relax, relax. Relájate. Relájate un poquito, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Trozo de puzzle. Perfecto. Letra. Bien. Perfecto. Hola, acertita. ¿Cómo estamos? Esta gatita. ¡Ey, ey, ey! Eh, fiera, fiera. Tranquila, se hace un poquito. Uy. Mierda. Ya empezamos con los fails. Ok. Vamos allá. Para arriba. A ver, me voy para arriba. Me voy para abajo. Me voy para arriba. Me voy para abajo. Me voy para medio. Uh. Uh, chaval. Eh, eh, eh. Uh, eh. Perfecto. Uy, uy, uy. Que sale de ahí. Ostias. Ostias. Uh. Por arriba, por arriba. Joder, que preciso tienes que ser con esto. En serio, es flipante. Tranquilízate. 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 Amigo. Amigo. Uh. ¿Cómo vamos? Vamos, Donkey Kong. Ahí está, cerdito. Perfecto, cerdito. Te quiero, cerdito. Eh. ¿Qué era eso, tío? Uy. Hey. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Eh. Uy. Eh, vale. ¿Por qué me dirijo hacia la aurora? ¿La aurora? ¿La aurora? ¿He dicho aurora? ¡Aurora! Vamos al tope. Venga, venga. Uy. Eh. Qué mierda. Uf. Madre mía, cosa me doy. Uy. Ja. Ven para acá. Ahí está Donkey Kong. Yendo. Pero tío, otra vez. Otra vez. Me he dirigido hacia la aurora. Ah. Venga, venga. Concentración, eh. Concentración. Ole. Perfecto. Ve, 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 ve. Si me pongo aquí arriba todo el tiempo. Ostras. 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 Jeje. Ostras, el vinagre. Uy. Oh. Oh. No. Tío. Pfff. Reto. Esto tiene que tener algún truco, tío. Tiene que tener algún truco, tío. Joder. Tienes que ser super habilidoso con el botón. Para pasarte. Esta. Pero si no me ha tocado el suelo. 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 Ay, madre. Y tengo pocas vidas. Ahora que lo pienso. Tengo siete vidas. Ahora. Y encima el momento se fallo. Ay, no. Venga, venga. Donkey Kong. Para arriba. Vamos para abajo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Ay, no. Coño. Vale. Venga, venga, venga. Ay. Vamos, vamos. Donkey Kong. Vamos. Ya se lo he pillado. 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 No. Tenía que haber bajado antes. Es que tienes que ser sumamente preciso. En serio. Es pipante. Es que voy a ir para atrás otra vez. Voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás, tío. Genios. ¿Podéis imaginar lo complicado que es? Es que además no te dan oportunidades, tío. O sea, te da algún rayo de esos y te vas a la mierda. Venga, tío. Que ya me lo había pasado. Esa parte. Me va a resultar imposible, en serio. Olé. Sí, olé. Olé, olé. Lo digo. Ahí. Ala, la mierda. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Ah, tío. No. 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 Está así. ¡Es que me lo sabía! Venga, venga. Vamos. Es que soy como algo frustrado por lo de antes, tío. Por la tapa esa de hielo y por ahora este bicho que se me está atascando, mato. Pero, tronco, ¿por qué lo subís? Venga. Vamos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Chaval, está a punto, ¿eh? Deja de provocarle tanto, Donkey Kong. Deja de provocarle tanto. ¡Uy! Ahí. Ya es. Y para arriba. Abajo. Arriba. ¡Ah! ¡Bien! ¡Te vas a la mierda ya, por favor! ¡Sí! ¡Así de sencillo! ¿Qué? Ahora, ¿qué pasa, eh? Amiguito. Uy, no le voy a tocar por si acaso, tío. Bueno, a ver si me va a matar. Aquí le va a dar algo, ¿no? Ah, pues no. ¡Bue! ¡Ay, no tengo combo! Bueno, no pasa nada. Para, 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 para. ¡Pap, pam, pam! Y nos pasamos a este jefe. Bueno, no es el jefe final, pero yo que sé, tío. ¡Qué madrid! ¡Maldito murciélago gigante! ¡Ah! Lo que ha costado. Bueno. Nos lo hemos pasado. Y bueno, gente. Ya llevo ya media hora de grabación. Bueno, que seguramente por lo redundante que ha sido en algunas partes lo habré cortado y a lo mejor se reduce a 20 minutos. No tengo ni idea, pero bueno. Nada, gente. Aquí finaliza esta parte 8 de Donkey Kong Country. Deciros que esta vez ya tengo una buena organización. Ya me he organizado mejor. Porque ahora solo me quedan tres exámenes finales. Y entonces me puedo organizar. Ahora mismo no tengo clase en mi uni. Solo es cuestión de estudiar. Entonces estoy organizándome un poco mejor para hacer más vídeos seguidos. Y también tener algo de tiempo para editarlos. Entonces, ahora mismo en el canal deciros que vais a tener más vídeos seguidos. Eso es. O sea, a lo mejor dos semanales puede ser. O a lo mejor tres o cuatro o ochenta o no sé. Pero más vídeos seguidos. Y nada, gente. Nos vemos en una parte número 9 de Donkey Kong Country. Que esta vez sí va a ser pronto. Ya lo veréis. Y nada, gente. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!